hola amigos como están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo este paquete 5 de nissan espero que les guste vamos a verlo detalladamente vamos a abrirlo y vamos a ver pieza por pieza que opinan de este paquete de este nuevo paquete del 2023 estas piezas lamenta que están muy muy chidas vamos a ver cuáles piezas trae este paquete y por aquí podemos ver que trae una daxon 620 trae un nissan farlady z trae un nissan sylvia s13 un nissan skyline gtr vnr 32 y otro nissan ht 2000 gtx como ven compa vamos a abrirlos vamos a darle material de lideron y espero que los disfruten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Gracias. Thank you.